Voy a instalar Artex Linux, que es una distribución que está basada en Artex Linux, sin utilizar System D o System D. Y la voy a instalar en un computador antiguo, que es del año 2005 o 2006, que tiene un procesador AMD Athlon Dual Core, dice 4200 más a 2.2 GB. Y tenemos un disco duro Keystone, este es de estado sólido, SSD de 120 GB, 4 GB de memoria RAM. Ok, ingreso aquí al boot, a las opciones del boot, ingreso a las opciones del boot para dejar la USB de Artex Linux, como la primera en el orden de arranque. Ok, este es el menú de bienvenida de Artex Linux, o es el menú de configuración previo a la versión live de Artex Linux. Entonces aquí selecciono la hora, estoy en América, en Bogotá. La distribución de teclado. La distribución de teclado. Keytable igual es de español. El idioma. Se demora en reaccionar. Español. Español de Colombia. ES-CO. Ahí está. Y le damos a este icono de From CD, DVD, ISU. En dos o tres minutos tiene que arrancar la versión en vivo o la versión live de Artex Linux. Es con el escritorio XFCE y el init que estoy utilizando, estoy utilizando OpenRC. En la página de Artex Linux había varias imágenes, algunas que decían que será la instalación base. Me imagino que habría que hacer todo manual, pero vi que había unas imágenes con diversos escritorios. Escogí el escritorio XFCE que me parece ligero. Escogí el escritorio XFCE con el init OpenRC. Ok, esta carga inicial demoró unos tres minutos. Tengo el escritorio XFCE. Aquí tengo el icono de instalación. Entonces, estamos utilizando, o esto está utilizando el instalador Calamares, así que la instalación es muy sencilla. Antes de empezar la instalación, no sé si en esta versión en vivo tenga NeoFetch. Perfecto, tenemos NeoFetch. Vamos a instalar un Kernel 5.18.10 con el entorno de escritorio XFCE 4.16. La CPU es un AMD Athlon Dual Core 4200+, a 2.2 GB. Tenemos una GPU NVIDIA GeForce 7300 LE, súper antigua. Y tenemos 4 GB de memoria RAM. Perfecto, entonces damos aquí un Exit. Y empezamos la instalación. Doble clic. Te damos la bienvenida al instalador de Artix Linux Rolling. Ya está Español de España o Español de México. Voy a seleccionar Español de México. La ubicación, estoy en Bogotá. Bogotá, Colombia. Siguiente. La distribución de teclado. Estamos en Español. Español, perfecto. Aquí abajo lo podemos probar. Probar. Perfecto, si es mi distribución en Español. Siguiente. Y ahora sigue crear las particiones. Voy a... Ok, actualmente este equipo tiene instalado D1 Linux. Antes de hacer esta instalación, voy a borrar completamente para ver si me aparece aquí un particionado automático. Le voy a dar cancelar. Quiero ver si existe Gparted. Gparted. Ok, este es el disco duro interno que tengo un disco de 111 gigas o 120 gigas. Y tenía una instalación de D1 Linux. Así que voy a borrar todo. Vamos a darle a desactivar el intercambio, la swap. Le voy a dar a eliminar. También le doy a eliminar. Apply. Perfecto, entonces tengo ya... Eliminé las dos particiones que tenía el disco duro. Y voy a correr nuevamente el instalador. Entonces, de nuevo, Español de México. Es para hacer la instalación mucho más sencilla en el punto donde se hacen las particiones. Perfecto, aquí ya me aparece la opción de borrar disco. Entonces le voy a dar borrar disco. Y voy a hacer una instalación con swap sin hibernación. Entonces, de nuevo, borré las dos particiones que tenía este disco duro porque tenía una instalación de D1 Linux. Y ya al volver a ejecutar el instalador de calamares, en la opción de particiones ya me aparece borrar el disco. Y crear un nuevo sistema o hacer un nuevo particionado y lo dejé con swap sin hibernación. Perfecto. Y aquí, en la parte de abajo, tenemos que asegurarnos que el cargador de arranque se instale en el disco interno, en el SDA. Perfecto, en ocasiones, por error, algunas distribuciones o con el instalador calamares, por error aquí, selecciona la USB. O sea, estoy en una instalación real, en vivo, en un equipo real. No es en VirtualBox. Entonces, en ocasiones, en la parte de abajo, aquí, en algunas instalaciones que he hecho, en vez de seleccionar el disco interno donde se va a instalar el cargador de arranque, aquí aparece de primero la USB, la USB de la que estamos haciendo la instalación, la USB que tiene Artix Linux. Entonces, lo importante es que aquí esté seleccionado el disco interno, entonces, que es el DEP SDA. Perfecto, con esto, entonces, le damos siguiente. Y ahora sí viene el nombre de usuario, Linux en casa. El primero admite espacios, el segundo sí debe ser sin espacios. El nombre del equipo, vamos a ponerle aquí Artix. Artix Password. Iniciar sesión automáticamente sin preguntar la contraseña. Se podría marcar esta opción, pero prefiero poner la contraseña, es decir, que aparezca el Display Manager, que creo que debe ser la IDM. Esta sí la puedo marcar. Utiliza la misma contraseña para la cuenta de administrador. Con eso, utilizo una sola contraseña. Y mi usuario va a pertenecer al grupo sudo, o al grupo will, tal vez. Siguiente. Ok, el resumen de la instalación. Y le damos a... Verificamos que esté todo correcto. Observen, tengo un disco duro SDA de 120 gigas. Se crean dos particiones. La partición que dice Artix, que debe ser la partición raíz, y una partición swap que la marcó o la configuró de 8 gigas, 8.4 gigas. Vamos a dejar esta configuración y le damos entonces a instalar. Perfecto, y ya se está instalando Artix Linux. Diría que esta es una de las formas más sencillas de instalar una versión de Artix Linux, porque estamos utilizando el instalador Calamares. Aparte de eso, borramos todas las particiones que tenía el disco duro interno, y dejamos el particionado automático. Así que... Esta sería la forma más sencilla, una de las formas más sencillas de hacer una instalación de Artix Linux. Son las 7 y 27, así que esto va a tomar una media hora, tal vez. I'll be back. Estamos haciendo la instalación de Artix Linux con el entorno de escritorio XFCE en un computador del año 2005-2006 que tiene un procesador AMD Athlon de 2.1 gigas, gigahertz, con un disco duro de 120 gigas. El disco es el único moderno de este computador. Y terminó. Ok, a las 7 y 29 dice que terminó la instalación. Creo que demoró menos de 5 minutos. Voy a darle clic. Ok, no, le voy a dar hecho. Voy a apagarla. Power off. Perfecto. Retiro la USB. Ok. Y prendemos de nuevo. Tenemos entonces el Display Manager y aquí vamos a ingresar a una sesión XFCE. 4, 5, 6. Increíble. Muy rápido. Preferencias voy a aumentar el tamaño de la letra. 14, un poco más, 16, a ver. Ok, demos un NeoFetch. Perfecto, entonces tenemos Artix Linux con un kernel 5.18.10, Artix 1, raya 1. El tiempo de arranque o el computador ya ha prendido un minuto. Tenemos 688 paquetes. El escritorio es XFCE 4.16. Un tema Artix Dark. Y aquí damos un Free-H. Estamos consumiendo, está utilizando 428 megas de memoria RAM. De Free-H. Y esta instalación está utilizando 3.3 gigas de espacio en disco. De los 102 gigas que tiene la partición raíz. Excelente. Lo primero entonces sería actualizar mi sistema dando sudo pacman-syu. Dice que va a descargar 649 megas. Perfecto, ya terminó la actualización de Artix Linux. Voy a darle un reinicio. A ver si cogemos NeoFetch. Tengo un kernel 5.18.10, raya Artix 1, raya 1. Voy a hacer un reinicio a ver si ha instalado un kernel nuevo. Lo cierro. A ver cuánto nos demoramos en el reinicio. Bien. Reiniciar. Reiniciando Artix Linux luego de la actualización. Perfecto el grupo. Espera unos 3 segundos, 4 segundos. De nuevo mi contraseña. De nuevo mi contraseña. Neofetch. Neofetch. Tenemos ahora el kernel 5.19.6, Artix 1, raya 1. Un consumo de RAM de 412 megas. Tenemos 395 megas según Free-H. Y voy a instalar Firefox. Así que le daría Pac-Man menos SS. Vamos a ver si está Firefox. Perfecto. Instalaría esta versión la 104.0.1, raya 1. Sudo Pac-Man menos S-Y-U, menos S o menos S-Y-U, Firefox. Ok. Instalaría esta versión la 14.0.1. Damos un Exit. Internet A ver, está Firefox en inglés, en español Está en español YouTube Y mi prueba es siempre con Blender Movie Tears of Steel Perfecto, tenemos internet, tenemos video, tenemos audio A pantalla completa Estamos reproduciendo con una calidad de 720p 720p progresivo Y aquí vamos a ver las estadísticas Se han perdido algunas tramas Dice pérdidas 53 de 1.400 Pero tenemos calidad de 720p Voy a tratar de subirlo a 1.080 Aunque no sé Vamos a ver Probando un video a calidad de 1.080 720p es HD 1.080p sería Full HD Aquí sí se pierden 250 tramas de 500 O sea, más de la mitad de las tramas que se pierden Así que volvemos a 720p mejor Perfecto Perfecto Y ya con esto entonces Tenemos instalado Artix Linux en este computador Antiguo Bastante rápido Ok, perfecto Entonces con esto terminamos la instalación de Artix Linux Que es una distribución que está basada en Ars Linux Aunque no utiliza SystemD En esta ocasión Utilicé un escritorio O la instalación se hizo Utilizando el escritorio XFCE Con OpenRC Y con el instalador Calamares La instalación más sencilla de Artix Linux ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!